La gran cabalgata de la ilusión se va a celebrar en la tarde del jueves día 5 y supondrá el colofón a estas fiestas navideñas en Chiclana. Será un día muy especial para todos los niños y niñas del municipio, que volverán a ver de cerca a los Reyes Magos. El recorrido de la cabalgata empezará en la caseta municipal para cubrir la primera parte de este trazado por varias calles de la banda, como serán las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Ancha y Plaza Andalucía. Desde allí van a cruzar el puente Nuestra Señora de los Remedios y ya en el lugar seguirá el recorrido por la Alameda del Río, Calle La Fuente, Vega, García Gutiérrez, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Larga, San José y Plaza Mayor. Una vez en la Plaza Mayor, Sus Majestad de los Reyes Magos de Oriente, se presentarán a todos los asistentes desde la tribuna oficial colocada en esta Plaza Mayor y una vez finalizado este acto procederán a la adoración al Niño Jesús en la Iglesia San Juan Bautista. Y en ese primer tramo hemos querido pensar de nuevo los niños y niñas con autismo para que ese primer tramo sea sin ruido, sea sin música, para que también contemos con ello y puedan disfrutar de esta cita tan importante y tan especial para ellos y ellas. También hay que tener en cuenta que de los caramelos que se van a tirar, esas siete toneladas que se van a tirar de caramelos son sin gluten, que es muy importante especificarlo, menos uno de ellos. El palote me han comunicado que no, que ese queda fuera, pero el resto de caramelos son sin gluten porque siempre tenemos en cuenta que puede abarcar al mayor número de público ese disfrute de la cabalgata de Chiclán. Una cabalgata que además, especificando que cambia la parte central de su recorrido porque no pasa por Alameda del Río, pasa por Calle La Fuente y Calle La Vega, adaptándose también a las obras que tenemos en Alameda del Río. Porque como bien sabéis, aunque es un espacio en el que sí pueden circular los vehículos, los peatones no tienen espacio suficiente para disfrutar de una forma segura y como sabéis, la seguridad es lo más importante para poder estar en Chiclán habiendo la cabalgata. Una seguridad que tenemos en cuenta en cada una de las diez carrozas que tenemos. Vamos a tener en cada carroza a dos personas de protección civil, dos personas de la empresa OSA y dos personas de la que el entorno de cada carroza esté totalmente seguro. Carrozas que van a llegar hasta la Plaza Mayor y que esa Plaza Mayor va a estar vestida como nunca para recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente porque por primera vez tenemos ese arco espectacular de luces que va a recibir a sus majestades para la llegada triunfal hasta la Plaza Mayor. Una Plaza Mayor que ya sabéis que es muy emblemática, en la que se concentra muchísima gente y donde hemos disfrutado también en todas estas navidades de muchas actividades, de la atrapabola, del parque de aventuras, de los juegos familiares, del baby radio, hemos disfrutado de música, de zambomba, de comida, de todo, de la chocolatada, hemos disfrutado un montón de cosas y ahora le toca a los Reyes Magos disfrutar también de esa Plaza Mayor. Serán un total de diez las carrozas que compongan esta cabalgata de la ilusión, las tres de los Reyes Magos, la de la Estrella de Oriente, la del cartero real, dos de las Chiclaneras y la temática de las tres restantes serán Jekyll Pirata, Superwinds y Minions, el origen de Gru. Entre todas ellas habrá unos cien niños y niñas y en estos dos días de cabalgata se repartirán algo más de siete mil kilos de caramelos. Además en esta jornada del miércoles, pero a las once de la mañana, los Reyes Magos, el cartero y la Estrella de Oriente recorrerán en coches clásicos diversas zonas del municipio. No solamente la cara de los niños sino la cara de los padres, la cara de ilusión, esa ilusión no la podemos perder nunca aunque los niños sean niños, nosotros también por lo menos por este día debemos también de ser niños, de no perder esa ilusión. Dar las gracias a nuestro ayuntamiento y a nuestro alcalde que ha sido el primero que ha venido a recibir a los Reyes, juntamente con nuestro delegado y nuestras delegadas han estado aquí para recibirlo. Tenemos una agenda súper apretada, ahora mismo vamos a tener un pequeñito descanso, pero luego vamos a visitar a los duendes, a esos duendes que son los que preparan toda esa, todo ese montón de bolsas que tienen que preparar para que el día 5 ningún niño se quede sin juguete. Después más tarde iremos a comer un poco, porque también tenemos que comer y a las 5 de la tarde estaremos en las Hermanas de la Cruz. Luego iremos a visitar, a adorar al niño Jesús, al Santo Cristo. Allí ahí es un sitio emblemático de Chiclana y además delante de la Divina Pastora está el nacimiento e iremos a adorar al niño y terminaremos a las 8 y media en la Posada Real. Así que todo el que quiera en la Posada Real. Algo muy importante que nos queda mañana, mañana es un día pues súper emocionante, pero mañana vamos a visitar a todos los abuelos que están en las residencias de Chiclana. Es algo que nos da mucha alegría porque son niños en cuerpos de adultos, pero son niños. Cuando vengan los Reyes Magos a nosotros se nos saltan las lágrimas de verlos a ellos con esa emoción. Igual no se acuerdan de cómo se llaman, pero en cuanto escucha el coro de campanillero que va delante de nosotros cantando ya vienen los Reyes Magos, ellos corean ya vienen los Reyes Magos. Así que para nosotros también es algo ilusionante lo de mañana. Terminamos en la Casa Gerasa, que también vamos a visitarlo. Y seguidamente vamos a la sede porque se hará el sorteo de todas las cartas que nuestro maravilloso cartero ha estado recogiendo todos estos días, que ha tenido bastante trabajo y ha recogido bastantes cartas. Y las que le quedan por recoger todavía, como dice el señor delegado, mañana día 4.